Lara, corre, Lara, corre Lara, corre Vale, por ahí Joder, estos son los inmortales, ¿no? Estos son los famosos inmortales Los del fuego Los que han quemado vivos a los de la trinidad Oye, Lara, algo más rápido, ¿sabes? Hostias El cuadrado, tío, el cuadrado No me he dado cuenta que tenían que encharme con el payolet Vale, otra vez Sí, sí, Dios, corre, corre, corre porque salía, ¿eh? Corre porque salía Corre porque salía gorda, ¿eh? Salía gorda, Lara ¿A quién se le ocurre venir aquí a molestar a esta gente? Contra los que estaban ellos Vamos No sé en qué idioma hablan, ¿eh? Tampoco sé si quiero saberlo Vamos, vamos Bueno, no, no Oh, sí, sí Vamos, vamos, vamos Qué idioma hablan, tío La cosa es que esto lo ha tenido que doblar a alguien, ¿sabes? Tiene que ser increíble ver a alguien Hicido esta cantidad de estupideces que no tiene ningún sentido, seguramente Igual se ha sacado alguna lengua rara No sé He saltado, ¿eh? Ha habido un problema aquí He ido a saltar y no he saltado Por favor, dime que no voy a tener que hacerla Vale Justo en ese punto He saltado tarde, ¿eh? Y claro, no haber saltado ya, pues no se ha enganchado ¿Estamos? Ah, muy bien Vuelve al valle Lo intentaré Uf Pues parece que hemos salido Lo conseguí Estoy fuera Lara Gracias a Dios que estás bien Tráeme el atlas a nuestro observatorio en las montañas Voy para allá Vale, ahora puedo estar en el agua indefinidamente Supongo que esto servirá para Para ir a alguna cueva o algo A por algo O por algún coleccionable, seguro ¿Me seguirán fuera del archivo? Podría ser, ¿no? Ojo Izquierda, por ejemplo Parece que sí, que era izquierda O igual se puede ir por los dos caminos Lleno Pues nada, pues voy lleno de tela, parece Eso lo vamos a leer ahora Y este baúl Que me va a dar pieza de pistola pesada Dos de cuatro Vale Este conmemora la construcción de una gran ciudad Quítese Un poco más subiendo a nivel de griego Pero bueno, Yona ¿Estás viva? ¿Lo sabía? Oh Dios Yona, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza Puedes darle las gracias a Jacob Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra No me puedo creer que vinieras a por mí Pero vamos a ver Yona que apareció En los primeros cinco minutos de juego Y aparece ahora de la nada, tío Increíble A ver, yo no pensaba que hubiese muerto ¿Lo habrían enseñado si hubiese muerto? Pero, pero yo que sé No sé, ya no me lo he encontrado hasta el final del juego Que ya Lara se hubiese ido ahí ¿Se ha liado? Ah, sí, sí Ya, por un momento Ojo, eh Ya, ya Eh, me da posibilidad de bajar aquí Pero el punto es ahí arriba Creo que puedo ir por aquí adelante Creo que puedo ir por aquí adelante Puedo ir por aquí adelante Sé que entiendo que es por aquí adelante Ahí está el punto A ver Eh, ojo Campamento Nuevo campamento Cresta Alguien más estaba atacando a la Trinidad En la oscuridad bajo la Catedral Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba Y si así fuese ¿Cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas Pero por ahora Estoy aliviada Yona está vivo Debería haber sabido Que vendría a buscarme Y gracias a Dios Que la gente de Jacob Lo encontró antes De que se topase con la Trinidad Nunca quise que me siguiese En pos del peligro Pero debo admitirlo Ahora estoy contenta De que esté aquí Hombre He que decir que no ha muerto Ningún amigo de Lara, eh En este juego El anterior no hace falta decir Que murieron ¿Cuántos? Pilla, pilla, pilla Todo lo que hay aquí Mapa este Que nos va a descubrir cositas ¿Y qué queráis? Una reliquia Vale Un hueso A ver ¿Qué es lo que tiene oculto esto? Joder, un fémur humano, tío ¿Qué hacen esta gente Con un fémur humano? Estás horrible Horrible Pero feliz Tenía razón, Yona Mi padre lo sabía La fuente divina es real Ojalá estuviera aquí para ver esto Estaría orgulloso Sofía me contó lo que has hecho por su gente Lara Me alegra verte, Sofía Jacob te espera en el observatorio Ojalá que vamos Con Yona Que se ha acoplado aquí a última hora Y vamos a descubrir la ubicación de la fuente divina Con el Atlas Igual Jacob nos pegó un tiro para que nos descubramos Así que era cierto Los fundadores de Kitev eran expertos artesanos Usaron este lugar Para ver el Atlas Yo no he llegado al último Pero aquí va a estar para el momento Más esperado Que como mola el Atlas, ¿no? Esto es brutal, ¿eh? Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad Como un plano antiguo Exacto Está todo construido a partir de este punto Eso significa que el centro de la ciudad Está bajo el lago Pero hay algo que no encaja La catedral Donde estaba el Atlas Está en el lugar equivocado del mapa Sigue rotándolo Con ganas Y mucha paciencia Esperando Este camino de aquí lleva a la ciudad La catedral está ahí Y la torre está en el otro lado Eso significa que la entrada de Kitev Tiene que estar Aquí La entrada a Kitev Está aquí Tú lo sabías Y justo aparece la Trinidad Vaya Vaya Nadie lo esperaba a esto No Para nada, ¿eh? Ojo Qué grande, Jonah Bueno, 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 bueno Venga, sí, sí Ojo, ojo 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 ¿Esto qué es? ¿Qué he dicho antes? Ninguno de los amigos de Lara ha muerto Bueno, pues aparece Jonah y lo secuestran Encima con el Atlas Y hoy como medio muerto Bueno, bueno, bueno No No tenemos mucho tiempo La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente Pero Tengo que ir a por Jonah Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí Ha arriesgado su vida viviendo aquí conmigo Casi lo pierdo una vez No pasará otra vez Entonces ve Haz lo que debas Sí, pues a ver cómo quieres llegar al helicóptero Cómo quieres llegar con la Trinidad Si la Trinidad va a ir a la fuente Y la Trinidad tiene a Jonah Jonah va a estar en la fuente Así que si vas a la fuente Vas a encontrar a la fuente Y vas a encontrar a Jonah Digo yo, ¿eh? Digo yo Llámame loco Me quería enseñar esto por algo en especial Si Jonah sigue vivo deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad Esto es meterte un relleno innecesario en el juego, la verdad Tener que volver ahora al gulag A rescatar a Jonah Este es el baúl Flechas de escalado de punta triangular ¿Cómo? Dispara flechas de escalado en madera blanda Para alcanzar zonas nuevas Me han tepulsado alrededor para cargar el tiro antes de disparar En madera blanda Bueno, vamos a coger esto de aquí primero Vamos a echar un ojo al campamento No sé si tengo alguna mejora Y a partir de ahí vamos viendo Hay que subir ahí arriba Ah, mira, vale, vale, vale Joder Se diferencia claramente la madera esa, ¿eh? Mira, un punto de habilidad Y el atlas Pero si creen que sabe algo Es muy probable que lo mantengan con vida Eh, hostia, me he salido, eh He estado hablando Lara, pero bueno Ahí te vas a quedar Vale, ¿y ahora qué? Vale Agárrate a flechas de punta amarilla Vale, vale, va Ruso Cercaño al 3 ¿Qué haces? ¿Qué haces Lara? ¿Qué haces Lara? ¿Por qué no te enganchas a la cuerda? Ahora, por favor, cabeza Ahora sí Vale Pues nos piramos En busca de Jonah En busca de Jonah En busca de Jonah Que viene para ser secuestrado Bueno, y para subir las cadenas, ¿eh? Muy importante su labor A mí esta parte del juego me está sobrando Esta parte de la historia ¿Qué me está sobrando? Me está sobrando Claramente Estoy subiendo por aquí Parece que se puede ir también por la izquierda Pero voy a subir Igual por el otro lado es más corto No, no lo sé Ni idea Se puede seguir subiendo Hay que llegar arriba, así que Vamos Listo ¿O otro campamento más? ¿Este qué pasa? ¿Ya lo conocíamos? Bueno, lo siento, Lord Croft No lo he hecho a propósito Pero me voy a llegar sin saber Que me querías contar de mi madre ¡Hombre! ¿Lo ves? Permite el ascenso rápido por cuerdas Permite el ascenso rápido por cuerdas ¿Vale? Voy a comprar esto, pero ahora mismo De hecho, es que el carrete ese que pensaba Que habíamos conseguido Y que habíamos conseguido Pensaba que era para eso Claro, tío Esto es lo que quería Hace tiempo Gracias Bueno, tengo que decir que he entrado aquí sin querer Y que me voy muy satisfecho Con la compra A ver Flecha de escalada Habrá que enganchar una aquí Y ahora voy a enganchar otra por ahí arriba por lo menos ¿No? Sigo yo Vale Y esta cuerda que Mirando posibles Puedo tirar hasta aquí abajo Que de hecho podría haberla tirado desde abajo para subir seguramente No, no he estado atento Abre paul Rifle desbloqueado Anda Pues muchas gracias Pille aquí esto Esto es Vale, esto son Las mochilas estas Que hemos encontrado de vez en cuando Espiertos revelados Venga Tengo que buscar refugio Tienes una cueva ahí delante Supongo que Deber, virá Va, va, me dio muerte Va a esperar a que pase la tormenta A que pase la noche No debí dudar de ti, papá No estuve allí cuando me necesitabas Lo siento Les haré ver Que siempre tuviste razón Que buscabas la verdad No cuentos de hadas Lo arreglaré, papá Te lo prometo Lana Es la hora Jonah te espera Jonah Ponían en su título Johan Johan Cruyff Eso parece que es justo antes de De viajar ¿No? Estoy allá a la hora adulta Donde estaba Ana Al lado de Jonah Y aquí vamos a ver Porque aquí Creo que la puerta la puedo tirar aquí abajo Pero Que hay que ir por arriba La cuerda de esa para abajo No sé para qué es Para volver quizás Si caes Vale Vamos ¿Alejos estamos del gulaje este? ¿Es obviético donde estuvimos? Esta parte del juego me ha estado sobrando a mí completamente Yo habría tirado ya para la fuente divina, tío Tienes ahí la ubicación Pues está, pues tiramos para la fuente divina Y si después hay que combatir Y hay que hacer lo que sea Pues se hace, pero Pero tío Tener que ahora Hacer todo este recorrido Para volver a Para volver al gulaj Para volver a una zona Donde ya hemos estado No sé Dando una pereza tremenda Pero bueno, lo que hay Si el juego tiene esta historia Pues ¿Qué es la historia que hay? Ojo Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo No será fácil El camino sagrado no ha de ser fácil ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No Pero están listos para luchar y morir por la causa Es todo lo que necesitamos Constante Ahora que el final está tan cerca Si esto acaba de empezar Temo que la Trinidad no se esté utilizando Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente Hay que prepararse para No Debes tener fe A mí no me eligió la Trinidad Cuando la fuente se ame A dará igual lo que ellos quieran Liberaré el ejército inmortal de Dios Y tú Tú vivirás Aquí queda loco con sus locuras Uno que busca un ejército inmortal Y el otro Y la otra Busca vivir Necesita vivir porque tiene una enfermedad de no sé qué Y Necesita Esa inmortalidad para sobrevivir A ver Vámonos Dale, 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 dale Ahí estamos A ver si encontramos un campamento por aquí cerca Esto río bien, eh Van a venir muchos enemigos ahora, eh Osos Tiene la huella de montañar Ah, bueno Encuentra un modo de atravesar el bosque Ya, ya sé que no es por aquí No he empezado alejándome un poco Por si venía alguno más ¿Por qué no se agacha? A ver, entiendo que si no se agacha ¿Por qué no hay enemigos aquí, no? Vamos a pensar eso ¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado El fuente se vino abajo Todo en este lugar está que se cae a pedazos ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir Bien Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar No sabría decirte Solo sé que Constantine dio la orden general para las preparaciones ¿Qué hago? A ver, no se han enterado No debería Aquí tenemos otro Aquí, por favor, dime que solo son tres No, no, no Uf, me han matado a estos dos Pero a mí me van a ser O sea, es el culto al sol Los solari Están hablando de De los locos de la otra vez ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Yo estaba buscando a este Ojo, ojo que se nos lía Vale, 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 vale Están muertos, ¿no? Están muertos Estáis muertísimos Uf Ojo, eh Ojo, ojo Ojo con esta gente, eh Ojo con esta gente que tienen tela Pilla, pilla por aquí Sí, hay que usar las flechas estas No hay nada más, ¿no? Vale, vale, pues flechas Flechas de estas de punta de no sé qué Hay que enganchar Yo creo que ¿Puedo enganchar una? Puedo enganchar dos No sé por qué se ha quitado la otra Vale, antes de que avanzen más Creo que hay más enemigos aquí delante Sí, sí Os están atacando Pero no sabéis quién, eh Vale, pues sobre aquí En serio No le he apuntado a la cabeza Porque pensaba que lo iba a matar Ya veis que no Hay otro aquí Tío, es que paso de sigilo, tío Sigilo, vamos muy lento Y son, y son muchos Lo puedo hacer en sigilo mejor Porque Vito que me maten Pero tío, es que son muchísimos, eh Muchísimos para ir Con la tranquilidad Paso ¿Qué pasa, tío? Lo calentamos rápido Estoy todo aquí esperándome ¿Qué haces aquí esperándome? ¿Esto qué es? Eh, no sé, he pillado explosivos A ver, lee esto, por favor De los soviéticos Vale, no ha parecido que Aumenta salida Del nivel de ruso O no Campamento con el fusil De cerrojo disponible Y aquí tenemos mejoras Sí, podemos mejorar la cadencia de tiro ¿Y esto? La capacidad de munición ¿Puedo hacer las dos mejoras? No, porque no tengo restos Bueno, pues hemos puesto el cargador ampliado Yo creo que es una mejora Yo creo que es una mejora Es interesante Sí, sin duda Pues Hasta aquí Creo que vamos a llegar Voy ¡Suscríbete al canal!